Colombia, atención, Colombia, atención, Colombia, que atacó Egan Atención, Colombia, atención, Colombia, que va Egan por el rosa Atención, Colombia, que atacó Se lo lleva detrás, pegadito a su rueda ¿Pero quién es el que lo está persiguiendo? El tiburón, Michelson Ivaly Pero nadie lo puede seguir Nadie lo puede seguir a Egan Bernal que se va Como una moto Como una moto Egan Bernal En busca del rosa En busca de la etapa también Vamos Egan, que se puede Vamos campeón, es el joven Maravilla El que vuela sobre la tierra El que nos regala ilusiones, grande campeón Vamos para adelante Vamos que nos vestimos de rosa, Colombia Vamos que nos vestimos de rosa, Latinoamérica Vamos que va a ser victoria para Egan Bernal Vamos que va a ser el liderazgo Para Egan Bernal, no te lo puedo creer Este pibe es una cosa de locos Impresionante Se vuelve a parar en los pedales Destroza la carrera Egan Bernal La destrozo toda Te la vas a llevar Egan Es tuya campeón Y la rosa también Atención Colombia Se viene la victoria En tres En dos En uno Victoria, 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 victoria 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 de Egan Bernal Victoria de Egan Bernal Y líder me parece Victoria y líder Sí, victoria y líder Victoria y Rosa Victoria y Sevista de Rosa Egan Bernal en el Giro de Italia Me vuelvo loco con vos Egan Bernal Me vuelvo el loco Egan Qué maravilla Qué alegría Otra victoria más anote En la que día es hoy 16 de mayo del 2021 Otra victoria histórica Otra victoria de la mano De Egan Bernal Que nos regala Victoria y liderazgo Sí, victoria y liderazgo En el Giro de Italia Para el joven maravilla Egan Bernal Impresionante Impresionante ¡Gracias! ¡Gracias!